¿Con quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar con Rubén Martín. Él es emprendedor, es conferenciante, trabaja la marca personal de muchas personas, del mundo del desarrollo personal, del mundo de la televisión, de CEOs de empresas. Lleva muchos años trabajando la marca personal, viviendo por y para ello. Y os podría destacar su currículum profesional, perfectamente lo podría hacer, pero a mí me gusta mucho más destacar su currículum más personal, más íntimo. Porque lo que más me gusta de Rubén, y que tengo la gran suerte de estar con él y de trabajar con él, es que tiene una energía tremenda. Es una bellísima persona. Es de estas personas que te ve, que te empuja, que te dice, venga, que estás dormida, y te da una culleja así, que venga, adelante, que te tienes que lanzar. Con lo cual, es una de las personas que ha propiciado, y es el responsable, que yo me esté embarcando en muchas cosas que pensé que jamás haría. Así que desde aquí mi agradecimiento, porque además te sostiene, te ayuda, te enseña, pero además te sostiene, con lo cual te crea una gran confianza tremenda. Es el creador del círculo de diamantes, en el que estamos unas cuantas mujeres. Os contaremos muchas cosas que queremos hacer, y que están planificadas, pero es el verdadero líder que nos ha unido, que ha creado un equipo de gente que somos distintas, pero que a la vez somos muy parecidas, con los mismos valores, y eso es también de agradecer, porque está creando cosas chulísimas. Y además, es el autor de este libro, que vosotros lo ha dicho al revés, que es el poder de la marca personal. Hablaremos con él de este libro, y de más cositas que quiero que comparta con todos vosotros. Como yo lo estoy viendo aquí, ya veo que hay gente por ahí apuntadilla, lo voy a invitar, porque no quiero perder tiempo, y que os cuente, bueno, sacarle toda esa sabiduría que él tiene, así que vamos a invitar a él, y a él lo presenta. Lo tiene todo, vamos, todo lo tiene. Vamos a contactar con él. ¡Hola! Hola, Cristina. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya maravilla la presentación. Te voy a contratar para, si te hago una conferencia por ahí, para que me hagas la presentación tú. Muchas gracias. Vale, yo voy por delante. ¿No? Te pongo así la alfombra. Hombre, lo que he dicho es de verdad. La verdad es que para mí es un gustazo que yo recibiera esa llamada, que me invitarás a formar parte del Círculo de Diamantes, que me des esas collejas que he dicho de espabilar, tienes que espabilar, vamos a sacar ahí cosas bonitas de ti, que nos inyectas una energía, nos abres unas miras que a lo mejor antes me estábamos mirando por ahí por muchas cosas que pensamos y que creíamos, y que has creado un equipo maravilloso y que has proyectos chulísimos, y te ayudas a mucha gente, pero aparte de esa parte, yo te he dicho, no más profesional, pues llevas emprendiendo, siendo empresario, trabajas en marketing digital desde hace años, has creado tu propia marca personal, con tu experiencia estás ayudando a otras personas a que crees una marca personal. Yo lo que destaco de ti es la buenísima persona que eres y que estás siempre ahí sosteniéndonos, así que te lo agradezco de verdad. Muchísimas gracias. Yo creo que al final eso sale de dentro y es el principio de abundancia, es decir, dar sin medida, porque cuando tú ves algo bueno lo tienes que decir, eso es lo primero. Y lo segundo, si puedes ayudar a veces con una frase, con una llamada, con un mensajito, con algo muy sencillo, podemos cambiar una vida y eso no nos damos cuenta muchas veces y a veces es algo trascendente y a veces es algo que es una tontería. Entonces yo creo que no cuesta nada ayudar a otras personas y no esperar nada a cambio. Eso yo creo que es una de las cosas principales. Voy a hacer todo esto para todo el mundo para ver qué saco, ¿no? Es decir, yo entrego sin medida, entrego sin esperar nada a cambio, hay veces que viene de vuelta por un sitio y a veces que viene de vuelta por otro, pero yo no soy el que se ha dado eso, que es lo bonito. O sea, que yo feliz de hacer cositas contigo. Sí, es lo que reciben los demás. Hoy el tema, y quiero que rompamos a lo mejor muchas barreras, muchas personas, porque vamos a hablar de marca personal. He enseñado este libro que es increíble, que os lo recomiendo a todos, que es un bestseller, que es que yo creo que es un manual de vida, al final, lo que nos vamos a encontrar aquí. Total. Y es un trabajo importante el que tenemos que hacer todo su interior para que luego se refleje, pero, claro, vamos a hablar de marca personal y cuando hablamos de marca personal, joven, hay una creencia general que con la marca personal es la marca de una empresa o de un producto y yo, fulanito de tal, hay mucha gente que nos está viendo que no tiene un negocio, que no tiene una empresa, que no tiene un producto que ofrecer, pero también pueden trabajar su propia marca personal. Entonces, me gustaría que explicaras a la audiencia que está al otro lado qué es eso de la marca personal. Primero partimos de la base que todos tenemos una marca personal. ¿Por qué? Porque la marca personal es cómo hacemos sentir a la persona que tenemos delante y lo que esa persona opina de nosotros, lo que dicen de nosotros cuando no estamos presentes. Entonces, esto lo podemos llevar al ámbito personal, al ámbito de relaciones personales, al ámbito, digamos, de familiar cercano, al de relaciones, que tenemos de amigos, de amistades, etcétera, y luego a la faceta del trabajo. Es decir, cuando yo me expongo como emprendedor, cuando yo trabajo por cuenta ajena o cuando yo tengo un equipo, todos estamos gestionando una imagen y, bueno, estamos gestionando, tenemos una imagen e impactamos en otras personas nuestra imagen y nuestra forma de hacer las cosas que deja una opinión en los demás. Entonces, yo digo que hay gente que gestiona su marca personal y personas que no gestionan su marca personal. Y lo que yo he creado en ese libro y en todas las formaciones que hacemos es un proceso para hacer esa gestión de manera correcta. Buscar también lo que tú destacas en el libro que siempre nos dices a todos que es buscar tu propio sentido, buscar tu propia misión, hacia dónde vas. ¿No? Eso es lo más importante cuando quieres trabajar esa marca personal. Totalmente. Y ese es el punto de partida porque a veces nos ponemos a hacer cosas y esto es una pregunta muy poderosa y es muy sencilla y es cuando estemos haciendo algo ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo algo? Y cualquier cosa en la vida. Entonces, cuando empezamos con la marca personal para mí no puede haber un camino de inicio sin tener un propósito y eso lo trabajamos con una herramienta que se llama Ikigai que es una técnica japonesa para encontrar nuestro propósito en la vida. Cuando tú sabes lo que realmente quieres hacer en la vida puedes empezar a construir un camino diferente. Por lo general nos encontramos a veces en un trabajo en el que ya se nos ha dado porque queríamos que era lo que teníamos que hacer o porque nos habían orientado por allí y hay gente que ni siquiera está en el trabajo de sus sueños o no tiene la vida que le gustaría tener y es porque no ha tenido un propósito claro y se ha ido dejando llevar por las situaciones de la vida. Entonces, en este proceso de la marca para mí el punto uno es propósito y es lo primero que tenemos que investigar. Y además estamos acostumbrados muchas veces hemos vivido una sociedad anterior porque todo está cambiando pero hemos vivido una sociedad anterior en la que lo importante era yo salía de mi universidad me formaba me hacía el máster que fuera o no salía en extranjero y trabajaba en una empresa en la cual tuviera una seguridad o una comodidad aunque supiera que al final de mes iba a tener mi nómina o mi salario que me iba a gustar más o menos que podría ascender o no cambiar de empresa pero está cambiando muchísimo. Y claro está cambiando por la tecnología básicamente pero además está cambiando por la circunstancia que estamos viviendo toda la pandemia que nos la habíamos dejado de la pero que sigue estando ahí presente y que nos siga acompañando con lo cual hay gente que decide ser emprendedora o gente que tiene muy claro desde pequeño que ella quiere emprender algo pero hay muchas personas que tienen un negocio que ahora mismo a lo mejor no funciona ya o no funciona como funcionaba o que tienen que cambiar cosas porque hay una serie de normas que te impiden a trabajar como trabajabas antes o de repente te das cuenta que te has trabajado en una empresa X y que te despiden con X edad y que tienes que ser emprendedor porque a lo mejor no tienes tampoco la posibilidad de que te contraten y que tienes que empezar a crear algo entonces al final yo creo que este libro justo en este momento le da todavía más valor precisamente porque sea por tema personal o profesional que yo creo que va de la mano no sé si tú estarás de acuerdo conmigo pero no se puede separar mucho hay muchas personas que se ven ahora mismo en un precipicio de qué hago me tengo que buscar la vida no sé hacia dónde voy o lo que yo tenía no me vale como me valía antes totalmente de acuerdo yo creo que yo este libro lo escribí en el 2019 desde julio hasta finales de año y se publicó en diciembre y yo desde ahí ya defendía la idea de que el trabajo del futuro es para las personas que están trabajando por cuenta ajena que empiecen a explorar la posibilidad del emprendimiento es decir tú puedes estar trabajando en un sitio y pensar en una idea que te pueda generar unos ingresos alternativos ¿para qué? para tener ese plus o para incluso sopesar si te merece más la pena emprender en un proyecto tuyo o seguir en el trabajo en el que te encuentras entonces es una de las facetas y este libro te hace eso y como tú bien dices yo creo que no hay resultado profesional independientemente si estás emprendiendo si estás trabajando por cuenta ajena si no hay un desarrollo personal o sea si tú por ejemplo y tú esto vamos me encanta hablarlo contigo Cris es el tema de las creencias que lo hemos hablado varias veces así que tú te relacionas con el dinero así va a crecer tu empresa es así de sencillo entonces hablamos de dinero y hablamos de un montón de cosas que tenemos que mirar hacia adentro y vamos a decir resolver para tener unos resultados diferentes hay mucha gente o lo podemos ver muy claramente personas que tienen el mismo negocio imaginaos tres personas con el mismo negocio en un sitio similar con el mismo producto y las tres tienen resultados diferentes y todos lo conocemos y al final es como tú atraes a la gente como tú gestionas tu negocio y como tú te relacionas con tu producto y así es como te va a ir tu negocio con lo cual si no hay un desarrollo personal y quitamos ciertas taras que tenemos además que ni siquiera no son nuestras entonces no podemos tener resultados en la faceta profesional Claro te estabas hablando de la relación o la creencia que tenemos sobre el dinero claro por ejemplo ahí podemos escarbar y sacamos todas las cosas pero a veces es como hablas de abundancia económica y esto lo hablo contigo hablas de dinero y es como espérate que hay valores míos que a lo mejor están chocando y la abundancia aparte de ser económica es mucho más pero es verdad que es fundamental lo que nos hayan inculcado desde pequeños o generaciones anteriores de cómo nos vamos a relacionar con este dinero y quiero ser más ambiciosos o ser más personas tenemos que romper esas creencias simplemente es que yo invierto y busco un proyecto y tengo que sacar rentabilidad a eso si no es una tontería totalmente además que a veces son cosas que cada uno tenemos de forma personal pero luego hay una cosa que es cultural es decir creemos que o sea por lo que yo he visto y yo lo he vivido en primera persona llevo 15 años en el emprendimiento y conozco a centenares de personas que he trabajado con ellos y nos autoempleamos cuando vamos a emprender es decir nosotros creemos que ser autónomo es trabajar para cobrar 1500 euros y he hecho modelos de negocio con gente de hostelería que estaba facturando 30.000 euros al mes y lo que sacaba limpio era lo mismo que un camarero o una camarera que tenían empleados y era un matrimonio y dice llevamos a casa el mismo dinero que la gente que tenemos empleada entonces el riesgo lo llevan ellos porque si el negocio se para se va todo al traste pero se llevan lo mismo que una persona que está con un contrato para cobrar algo fijo entonces estas las creencias como tú ya sabes y hemos hablado varias veces y me encanta trabajar contigo esto es el dinero es lo que queremos de nosotros mismos es un poco la seguridad que tenemos con ciertas cosas cosas que no tenemos resueltas del todo que son paredes que nos limitan que no nos dejan avanzar entonces en todo este proceso que yo propongo de la marca personal uno de los puntos de introspección es el tema de las creencias que me parece fundamental pero hay muchos otros o sea cómo nos ven los demás cómo nos vemos nosotros el tema del talento que es muy importante o sea qué es lo que a mí se me da hacer bien para ponerlo al servicio de los demás y ahí podemos hacerlo a nivel personal porque nos gusta como tú has dicho Rubén es ayudador pues es que a mí me encanta o sea no tengo que esforzarme para ayudar a personas que me sale solo y me encanta la gente me dice es por tu tiempo digo es que para mí es que me encanta lo disfruto el ayudar pero también puede ser que esa ayuda se pueda convertir en un producto o un servicio por el que pueda facturar es decir si a mí me gusta ayudar en lo que yo sé en el emprendimiento si hago una formación o una consultoría lo estoy cobrando o a través del libro pero sigue siendo la misma esencia de lo que tenemos dentro entonces cuando descubrimos qué es lo que tenemos y que podemos poner en servicio de los demás nos trae diferentes beneficios y eso también es importante y como tú decías las creencias lo importante que es ya no solamente la creencia que tenemos o la relación que mantenemos con el dinero sino muchas veces yo es que esto no lo puedo hacer para hacer este proyecto necesito y nos ponemos esa lista ¿no? de cosas que nos faltan es decir a ver cómo comienzo esto estoy perdido no sé a dónde voy y tú ahí tienes un papel importante porque acompañas a muchas personas en este proceso y en esta creación obviamente rompes esas creencias pero además le das esa esa sostenibilidad ¿no? les vas sustentando de alguna manera para que vayan dando pequeños pasos sí tú que has trabajado con tanta gente dime además lo cuentas en el libro pero creo que lo cuentes tú ¿qué diferencia? tú decías hay veces que tenemos diferentes negocios en la misma ciudad incluso en la misma zona unos funcionan y otros no sí ¿qué diferencia en las personas que tienen éxito con las que no? pues yo lo podría poner como podremos hacer un decalago hasta de valores y de cosas que ponen práctica y de habilidades yo voy a empezar por las más básicas que yo siempre defiendo que son la comunicación y la venta todos conocemos y esto cuando digo comunicación y venta lo podemos llevar a los negocios a la vida personal o a la persona que no tiene para y se pone a buscar a otras personas para ligar es lo mismo así como tú te comunicas así como tú haces una venta ese es el resultado que tú obtienes entonces hay gente que tiene proyectos muy muy buenos pero que no vende porque no sabe comunicarlos y no lo sabe ofrecer a otras personas con ilusión y hay gente que tiene proyectos que no funcionan para nada que están en fase de prueba incluso y se hinchan a vender ¿por qué? porque la persona que está detrás te emociona te genera te transmite su emoción te vende y te comunica de forma excelente entonces dos cosas principales las dos habilidades principales serían la venta y la comunicación lo demás que viene detrás pues pueden ser por ejemplo los valores es decir nos unimos por lo que los demás por lo que vemos en los demás es decir ahora mismo de la gente que no me conozca habrá personas que yo ahora mismo les esté cayendo bien y otras que les esté cayendo mal yo no soy ni mejor ni peor yo soy neutro yo soy en mi esencia pero la gente que le guste lo que ve es algo que esas personas tienen dentro y que empatizan con lo que yo estoy lanzando en este momento y habrá personas que vean algo en mí que no les guste y serán algo que no tienen resuelto que verán en mí algo como como algo que ellos les gustaría tener o que no tienen o que ese rechazo es algo que tienen sin resolver dentro de su ser yo no soy ni mejor ni una persona neutra entonces el transmitir ciertos valores hace que ciertas personas tengan más éxito y otras personas tengan menos éxito y luego también en el mundo de emprendimiento yo cada vez me doy más cuenta de que es la forma de trabajar o sea porque si tú eres un desastre organizándote comunicándote desarrollando cosas y tal si no tienes un cierto orden no te funciona si tú no tienes una visión empresarial es decir vale yo soy una persona única pero puedo generar yo le llamo un imperio el montar algo muy grande alrededor de mí si no es capaz de ver esa visión de empresa te vas a quedar en el autoempleo en lo que estamos diciendo mil euros raspados pero no me pidas dinero dentro de dos meses si no facturo porque estoy en la quiebra absoluta que es la media de la gente que emprende entonces como esto lo puedo decir un montón de habilidades o de cualidades que tenemos pero yo diría que esas son las principales pero es verdad que lo enlazamos con las creencias porque están siempre presentes pero cada uno es verdad que partimos con una serie de habilidades hay personas que tienen cierto talento o cierto olfato para ver negocios que además tienen valentía que es una fortaleza también importante para arriesgarse es decir me meto en este negocio y lo doy todo y salen adelante y luego hay otras personas que ya parten con esa idea de yo para esto no valgo yo es que a mí esto de poder emprender algo me resulta muy difícil a mí es que estas cosas no me las enseñaron entonces ¿tú crees que cualquier persona que lo trabaje realmente puede trabajar en esa marca personal y tener éxito o hay ciertos límites es decir hay personas que están predispuestas para tener cierto éxito en ciertas vías y otras personas no yo creo que el 100% de las personas que hagan este proceso que yo propongo si tienen éxito pero tienen que tener solo dos cosas ganas de querer hacerlo un compromiso y una dedicación que es la que se propone hacer es decir y luego ya depende de cada uno porque hemos visto gente de todo tipo o sea al final hay cosas que tenemos de forma innata y de esto lo conocemos tú y yo de gente que le va bien en la vida y dice yo no sé cómo he llegado hasta aquí yo tengo un cliente que tiene 5 clínicas yo no sé cómo he llegado hasta aquí y le digo ya te lo digo yo tienes imagen tienes comunicación tienes venta y eres una persona organizada y eres una persona muy inteligente porque lo que no sabes hacer lo delegas entonces con esas decisiones y esas habilidades que no se las han enseñado en ningún sitio sino que él tenía ha construido una cosa muy grande y muy abundante económicamente y ayuda a muchísima gente de la misma manera que si hay gente que es desorganizada que no sabe por dónde empezar que primero dice que sí luego dice que no todo ese tipo de cosas que le llevan un poco al fracaso es que está orientado a eso es decir tenemos que analizar qué es lo que tenemos y qué tenemos que mejorar para ello entonces la metodología que yo propongo es esa parte de introspección ¿vale? es decir cómo nos miramos a nosotros mismos cómo nos trabajamos cómo nos conocemos cómo construimos la mejor versión de nosotros mismos para dar el siguiente paso ¿vale? una vez que nos construimos por dentro esto lo digo en una frase pero esto son muchísimas horas de trabajo y como tú sabes en el libro hay muchos ejercicios y a partir de ahí dices vale ya estoy fuera ¿y ahora qué es lo que se ve de mí? se ve lo de fuera pues cómo me visto cómo hablo qué valores transmito cómo estoy estéticamente cómo me muevo el lenguaje no verbal entonces todo eso que se proyecta hacia afuera atrae a gente de una determinada manera y eso también se aprende o sea tú puedes tener una persona que habla muy bien pero una persona que habla muy mal y que luego se exponga yo lo voy a decir públicamente lo he dicho varias veces yo soy una persona mega tímida que no me gusta hablar en público entonces me ponía rojo delante de 10 personas o hablando en un grupito reducido y ahora he estado dando charlas de más de 70 personas he salido en la tele he hecho tema de radio ahora esta mañana he hecho una entrevista de radio también para prensa ¿y qué ha pasado? que he convertido mi mayor defecto en mi mayor virtud yo me he considerado una persona que comunica bien porque me he entrenado y me he esforzado en eso que yo quería mejorar con lo cual es un ejemplo de superación que cualquier persona puede tener porque el mayor miedo y tú lo sabes es la exposición y el querer hablar en público pues ya ha llegado un punto en el que yo por ejemplo me veo y digo si es que yo no me pongo nervioso o sea yo me he quitado el ego es decir cuando yo me expongo no pienso en mí digo yo ya soy lo que soy la imagen no me van a juzgar más que 5 segundos por mi imagen pero me van a juzgar por lo que yo les haga sentir con lo cual el foco está en la persona que tengo delante y en lo que quiero transmitir entonces esa habilidad trabajada me ha convertido en que pueda desarrollarme mejor ahí entonces cualquier persona que tenga timidez cualquier persona que crea que no puede hacer una cosa cualquier persona que tenga una limitación y tú lo sabes mejor que yo está aquí o sea esto lo programas como el tite de la gana y hay veces que se hace a nivel de entrenamiento y a veces es simplemente una buena sesión que alguien te haga buenas preguntas para saber por qué tienes este programa aquí rompemos esa barrera y construimos una idea nueva cuando creamos la idea nueva en la mente nos genera una emoción y esa emoción nos lleva a hacer ciertas acciones y esas acciones nos dan unos resultados con lo cual en función de lo que pensemos nos va a la vida de una manera o de otra esa sería la fase número 2 y hasta aquí yo te diría que cualquier persona podemos desarrollarla para que esté ahí en ese punto y a partir de ahí dices vamos a emprender y aquí es otra cosa emprender es otra película es otra historia diferente pero yo tengo un método en el que hago que el emprendimiento sea viable es decir producto mínimo viable con cabeza yo no prometo que todo el mundo se va a hacer millonario y que a todo el mundo le va a salir su proyecto bien no yo te digo que te voy a dar las mejores herramientas para que sigas adelante o para que des un paso atrás porque hay gente que tiene un negocio que no está bien montado y se gasta todos sus ahorros pensando que le va a ir bien y eso no es así es mejor retirarte a tiempo y ver que esto no tiene salida a querer hacer eso entonces esa parte yo no la aseguro yo aseguro que te voy a dar las herramientas para que entres o te descartes del mercado y va a depender de muchas cosas externas porque tú puedes emprender pero fíjate lo que pasa con la pandemia habrá gente que tenga un negocio y que no se sepa adaptar y eso es un poco el proceso es un trabajo interior un trabajo de cómo entrenamos estas habilidades que hasta ahí es 100% luego la parte de emprendimiento y luego ya la consecución es otra película distinta pero las dos primeras partes absolutamente todo el mundo y tú lo sabes muy bien porque eres una gran coach sabemos que podemos hacer personas desarrolladas y que realmente evolucionen porque nadie tiene la piedra o sea cómo decirte todos podemos salir adelante y todos podemos construir una muy buena versión de nosotros mismos y es cuestión de trabajo y de información muchas veces sí y además fíjate cuando decías tú cómo reprogramarnos es verdad que el cerebro no distingue entre lo que puede ser real y lo que no si yo estoy únicamente enganchada en esas creencias limitantes o en esos pensamientos que me hacen chiquitito al final me voy a comportar como tal si yo a mi cerebro le digo que soy alguien poderoso me estoy lanzando y diciendo afirmaciones en el que diga yo valgo para esto yo puedo conseguir esto yo voy a alcanzar esto yo estoy alcanzando esto al final nuestro cerebro que no sabe interpretar si es verdad o no de tanta repetición y de grabarlo tanto que nuestro cerebro al final lo que hace es que se predispone para que todo ello ocurra y hay un elemento fíjate que te voy a decir yo creo que también es importante no sé qué pensarás tú pero el también es la capacidad de hacer así estamos rodeados de padres de amigos de hermanos las parejas muchas personas que te cohiben en ese ánimo también de proteger tú cómo vas a hacer esto madre mía estás loco pero cómo se te ocurre y ahora vas a invertir esto y ahora dejas tu trabajo fijo para hacer pues yo creo que también hay que hacer un acto lo podemos llamar egoísta que es cierro oídos y conecto conmigo porque a lo mejor los otros tienen otro mapa mental tienen otras creencias tienen otras experiencias tienen otra finalidad que no es la mía totalmente de acuerdo y muchas veces es gente que opina sin tener la experiencia en ello es decir la gente por ejemplo en el emprendimiento o fíjate dos ejemplos rápidos el emprendimiento dice no hagas eso que es peligroso y la pregunta es ¿tú has emprendido alguna vez? no pues entonces yo tengo más información que tú y lo segundo es pedir ejemplo obviamente a la gente que tiene resultados o sea si tú le preguntas a una persona que se ha divorciado cinco veces cómo hacer con tu pareja que estás preguntando en el sentido que no es correcto si tú eres una persona feliz con sus hijos y todo el desarrollo hecho por favor pregúntale y dame tus secretos entonces hay que saber a quién acudir a veces para recibir un consejo bueno y ese bombardeo que tú dices a veces viene de gente que no tiene el conocimiento como para poder hacerlo pero la opinión es gratis y recibimos información de todas partes ¿y tú qué dices? bueno yo llevo mucho tiempo emprendiendo creando y también con mis éxitos y con mis fracasos está claro sí ¿qué es lo que más has aprendido de tus fracasos? pues yo he aprendido a construir la mejor versión de mí el otro día en una entrevista me preguntaban oye ¿qué le dirías a tu yo del pasado? y yo le diría no le diría nada porque gracias a todos los errores que ha cometido se ha construido una mejor persona que ha evolucionado si a ti te va la vida bien y nunca tienes un problema pues has tenido suerte y está perfecto pero cuando llega un problema que no has resuelto todavía en tu vida se te hace grande entonces cuando tú ya has pasado diferentes fracasos te construyes una versión mejor culturalmente en España pasa que parece que penalizamos el fracaso cuando dicen fracasé con mi empresa y te señalan con el dedo y lo que tenemos que hacer como en Estados Unidos es decir cuéntame cómo lo has hecho para aprender de tu fracaso y yo confío en ti porque si has aprendido de ello está claro que no lo vas a volver a cometer es mejor haberlo cometido ya que estar esperando ese fracaso que no tenemos entonces yo en 15 años de emprendimiento y de vida personal he tenido como picos muy altos y caídas muy altas también porque todo cambia y nos pasa siempre ¿no? que cambian los mercados cambian las tendencias cambian los servicios cambian los precios la competencia entonces cuando tú te quedas acomodado en un sitio si no te sabes adaptar rápido te caes y a mí me ha pasado que he tenido 3 fracasos con mi empresa ¿vale? he estado en el pico más alto y me he caído y lo que me ha pasado siempre es que cuando caía había una colchoneta que me duplicaba el salto hacia arriba entonces si antes estaba aquí gracias a ese fracaso estoy en el doble entonces cada vez que pasa algo malo en vez de venirme abajo digo ahora normalmente ¿qué me va a pasar de buena hora? es decir ¿qué voy a tener? porque ya lo sabes es que sé que siempre es para bien es que siempre es para bien entonces cuando tenemos un estancamiento o tenemos una cosa que nos ha salido mal dices ostras qué guay a ver qué he aprendido y qué voy a poner en práctica a partir de ahora a mí sinceramente me parece algo muy bueno y tenemos que aprender de esos fracasos el tema es que también lo he vivido el estar en ese muro que es un patrón que tú tienes a mí por ejemplo mi patrón era la entrega tener un cliente y dedicarle todo mi tiempo toda mi dedicación a esa persona ¿qué pasa? que si esa persona te deja o se rompe la colaboración que suele ser en un año y medio una cosa así pues tú te quedas sin nada y tú has volcado todo tu esfuerzo a una sola persona entonces a mí me pasó tres veces hasta que aprendí y dije esto tiene que ser por algo aprendí porque era y entonces ya dedico el tiempo más comedido y en diferentes personas a la vez con lo cual si un proyecto se para o por lo que sea no se sigue con él o lo quieres parar tú no dependes de solo una persona y eso lo aprendí pero me costó bueno pero has aprendido pues es verdad que en España se penaliza el fracaso pero también muchas veces es el éxito o miramos con recelo la persona que se le dé segura que reconoce todos aquellas fortalezas tú sabes que hay trabajo y tanto los fortalezas ¿no? las fortalezas que tienes son los talentos parece que es como a ver viene el señor o la señora tal y su ego a su lado ¿no? y también se penaliza es curioso que no tenemos esa actitud que muchas veces lo repetimos la gente dice sí claro ¿cómo voy a aprender de esos errores que he cometido? porque sigo haciendo lo mismo de la misma manera y entonces como sigo haciendo lo mismo de la misma manera me voy a dar la misma torta pero luego también nos da ese vértigo de decir oye pues me está yendo bien pues a ver si ahora van a pensar pero ¿cómo voy a decir que soy una persona de éxito? ¿pero cómo me voy a vender de tal manera la gente como me va a ver me va a ver como inaccesible o me va a ver como una persona prepotente entonces claro es que luchar con esa cultura es complicado tú lo has dicho es cultura yo creo que venimos de la cultura de la crítica y el juicio por un lado yo creo que las dos partes tenemos responsabilidad de esto que estamos hablando por un lado culturalmente todos tenemos esa cultura de como le va mal seguro que ha engañado a alguien como ha ganado tanto dinero seguro que eso no ha sido tan lícito y seguro que tal entonces como lo que no tenemos si vemos en otro algo que no tenemos y no podemos alcanzar cuando lo criticamos lo juzgamos y vamos a por ello le quitamos el valor que tiene con lo cual se baja de nivel y está al mismo nivel que nosotros entonces por eso la gente que no tiene aspiraciones sino que no puede crecer prefiere derrumbar en lo que tenemos delante para sentirnos más importantes porque si yo te desprecio yo soy más importante que tú ¿entiendes? eso es cultural y luego por otro lado también está desde donde estamos proyectando porque yo creo defiendo las marcas personales auténticas es decir no existen los superhombres y no existen las supermujeres eso vamos a comprarlo ya no existen entonces cuanto más auténticos somos cuanto más transparentes y cuanto más hablamos de las vulnerabilidades que tenemos más humanos nos sentimos y la gente nos siente también más humanos entonces te puede ir muy bien pero como eres muy cercano y eres auténtico la gente no te critica tanto porque te ve que también tienes tus debilidades ¿no? y ahí está un poco desde donde proyecta también esa persona es decir imagínate que yo vengo aquí y la gente que no me conoce y digo hola soy el autor del bestseller el poder de tu marca personal cómpralo dice este tío pero este tío que chulo es pero si yo te digo oye tengo un libro que me ha hecho mucha ilusión comprarlo hacerlo compartirlo con la gente me ha venido mucho feedback y por suerte hay gente que lo ha comprado tanto que se ha convertido en un bestseller en Amazon durante un tiempo fíjate la diferencia en la comunicación en la proyección y en los valores que yo transmito y esto no es estrategia esto es desde donde te sale entonces hay gente que es prepotente de por sí y ya de serie genera ese rechazo o la gente muy segura que a lo mejor no lo hace ni siquiera desde el ego lo hace porque se siente fuerte y lo que dices tú está muy empoderada y dice pues bueno lo he hecho bestseller no pasa nada entonces ya yo creo que realmente es un poco la suma de cómo te perciben y cómo te proyectas pero lo que está claro y esto tiene que quedar así presente que tú también lo sabes es el hecho de que la realidad es neutra o sea ni nada es bueno ni nada es malo está un poco en la visión y en los ojos del que mira y que lo juzga es decir y a veces habla de sí mismo cuando alguien critica algo es porque eso no lo tiene resuelto en su vida cuando alguien valora algo y a mí me encanta cuando alguien me dice algo bonito yo no me lo tomo personal me lo tomo diciendo eso que ha visto esa persona a mí es lo que esa persona siente y que tiene dentro con lo cual tanto el juicio positivo como negativo habla de la persona que habla no del que lo recibe efectivamente como miras tú o con qué ojos o qué lentes me estás mirando tú para quedarte con esto quiero avanzar y quiero que nos hables del seminario que estás creando porque me parece importante quiero recalcar que es lo que decía hasta el principio Rubén que todos todos somos en sí mismos marca personal y todos estamos continuamente comunicando o dejando una huella en el resto no tenemos que ser grandes empresarios no tenemos que ser Amancio Ortega para hablar de marca personal o del fundador de Amazon o no, no puede ser más casero como tú dices oye ¿qué me pasa que he fallado en X relaciones personales? pues que a lo mejor es que lo que estoy vendiendo no es a lo mejor ni siquiera lo que soy yo ¿no? y estoy dando una imagen este famoso ¿no? este traje que yo me pongo para el otro vendrá una idea que no es coherente conmigo mismo entonces en todos los ámbitos en todos estamos vendiendo nuestra marca personal y quiero que hablemos de ese seminario que es importante y que puede ayudar a mucha gente pero antes de terminar ¿tú que trabajas tanto en la marca personal? que se está hablando tanto de marca personal que se habla de tanta gente vamos a hablar celebrities o no que están ahí sobre todo ahora con las redes sociales que todo lo que tocan lo convierten en oro a mí se me ocurre el nombre pero yo con tu experiencia ¿eh? ¿puedes ser más conocidos o no? con todo lo que ya has trabajado estos años para ti ¿quiénes son auténticos ejemplos de una buena gestión de marca personal? además de ti que si ya te lo digo que tú eres un gran ejemplo pero además de ti ¿quién más? esto yo creo que es cuestión de gustos ¿vale? es cuestión de de lo que cada uno piense de la persona porque todos tenemos una opinión hacia las marcas nos pueden gustar más nos pueden gustar menos como concepto lo que te decía antes para mí son las marcas auténticas la gente que se muestra como es auténtica al 100% yo voy a decir y lo voy a decir para mí hay una persona que he tenido la suerte de conocer y lo voy a decir públicamente que para mí ha sido el ejemplo de coherencia es decir lo que tú ves bueno tú Cristina lo eres o sea lo tengo que decir también Cristina lo que veis en la cámara lo que veis en tu profesión en tu personaje público y lo que hay detrás para mí es la misma persona y es maravillosa es una persona auténtica en todas las facetas hay gente que igual sale con una figura y luego le ves por detrás y no tiene nada que ver entonces para mí esa coherencia va conmigo porque yo creo que tenemos que ejercer Cristina sería un ejemplo de coherencia y una persona que admiro y te digo porque le admiraba pero no me ha defraudado ha sido David Bisbal es una persona yo no he trabajado en la marca personal de Bisbal he trabajado en un proyecto junto con David Bisbal y he tenido la suerte de poder colaborar con él hablar con él por teléfono vernos luego en persona cuando estuvo aquí en el norte de España y para mí la persona cercana que se muestra que se ve auténtica y fijaros que demuestra esa vulnerabilidad es una persona que lo tiene todo vamos a decir con éxito reconocido con su trabajo económicamente no lo queremos ni imaginar la locura que tiene que tener toda la atracción de las personas y aún así es una persona humilde cercana y la persona que conocimos en el origen de la televisión en OT para mí es lo mismo y he tenido la suerte si tienes la suerte de conocerla también lo sabrás que es una persona tal como es y para mí eso es autenticidad y es cercana para mí es un ejemplo de esto pero podemos hablar de cualquier otra persona que no tenga tanto reconocimiento y que tenga esa misma coherencia lo que hemos comentado antes que tú veas a una persona detrás de una pantalla y fuera de la pantalla y sea lo mismo para mí eso es una cosa importantísima ¿crees que las redes sociales ya te voy a preguntarte sobre esto pero crees que las redes sociales están abocando a muchas personas a ofrecer una marca o convertirse en una marca en sí mismos por lo que te decía todo lo que toca lo convierte en oro pero que no hay coherencia que hay ese impostor estoy impostando un personaje que la gente me ve maravilloso y cuando me quito lo que llevo encima hombre o mujer soy otra persona completamente diferente pero de alguna forma tienen éxito las marcas comerciales apuestan por esas personas pero ¿crees que las redes sociales están un poco como elevando a estas personas que no hay coherencia y que posiblemente en algún momento se ve se derrumbe ese castillo de la IP? Sí o sea yo creo que fíjate creo que en las redes sociales son una ventana para mostrar lo que nos da la gana por lo general se vende un ideal se vende una vida ideal una foto de unas vacaciones una foto del trabajo con no sé quién pero obviamente no vemos todo vemos la mejor versión de las personas de todos nosotros yo me incluyo entonces tú sacas la versión que quieres mostrar al mundo con lo cual eso está bien ¿vale? pero también tenemos que entender que hay una parte que no vemos y que no es tan ideal y por otro la gente que hace una vida ficticia de sus redes sociales es decir la foto perfecta tomando el sol yo por ejemplo lo tengo que decir también cuando ves una persona que está en la playa y que se tira media hora o una hora sacándose fotos en vez de estar disfrutando del agua y del sol dices la foto va a salir ideal pero si la gente viese lo que hay detrás para sacar esa foto estoy seguro que no le daría el mismo valor que lo que están viendo a la simple vista es decir ¿quieres disfrutar donde estás? ¿no? en vez de estar postando totalmente y al final las personas de alguna manera como que crean esa realidad para mostrar algo y ahí está un poco la película ¿no? de esto vamos a hablar bueno tengo la suerte tú ya lo sabes también el día 14 de octubre de este mes vamos a entrevistar a Isasa Weiss Isasa Weiss en mi canal es una mega influencer es un ejemplazo es un ejemplazo de fíjate es una persona que ha mostrado su día a día y ha construido una marca personal y que es una persona y que ha pasado con esta persona que ha mostrado lo que ella ha querido pero se la ha juzgado y se la ha criticado un montón ¿por qué? porque ha sido la primera y porque nadie había hecho tanta exposición en esa época vamos a decir cuando ella empezó pero es una súper gran influencer entonces para mí me hace mucha ilusión esta entrevista porque vamos a ver a la persona que hay detrás de alguien que se expone y cómo hay un juicio cómo hay una crítica y cómo hay una vida que sale detrás que es bonito también de analizar y la verdad que me parece maravilloso pero sí que es verdad que hay dos facetas los que hacen una vida idílica y muestran algo que a lo mejor ni siquiera tienen y los que realmente muestran pero que a veces muestran lo bueno y a veces no muestran lo tan bueno pero también ahí está luego la persona que lo está viendo es decir muchas veces se ha cuestionado si es hipócrita si no si hace bien o hace mal al final es también quien lo está viendo o sea yo que estoy viendo para compararme o aspirar a ser como esa persona me vale distracción me alegro con que la vida le vaya bien y no juzga luego también depende mucho del filtro que hagan de nosotros total vamos hablando una cosita es como una persona que tiene un cochazo y que hace mucha gente le critican le pitan con el coche se lo rayan le tiran cosas yo he escuchado desde todas las películas por tener un cochazo si si que culpa tiene esa persona de haber aportado mucho valor en su empresa o con lo que esa persona haga y pueda permitirse un estilo de vida un poco más elevado o sea no tiene nada de malo pero el que no lo tiene lo desvaloriza lo critica y lo juzga y en las redes sociales pasa igual cuando tú eres un valor cuando tú tienes una marca cuando tú destacas la gente se siente como inferior y ataca para desmerecer algo que tú has construido con toda sin hacer nada daño a nadie que es de lo que se trata pero bueno fíjate diciendo eso voy a lanzar una lanza inmóvil de un jardín una lanza a favor del señor Amas de Ortega un señor que empezó con un origen humilde que ha construido todo lo que ha construido porque allá por donde vaya sabes cuál es la mejor calle de la ciudad en cualquier país del mundo porque siempre hay un sala no nos vamos a engañar tú vas a Nueva York en la quinta avenida ha creado un modelo de negocio muy particular y es un señor que además hay una parte de él que yo creo que en él está desayuda a los demás y que ha apostado por invertir y ayudar en este país desde maquinaria para tratamientos oncológicos ha gestionado la crisis de la pandemia y a todos los empleados les han mantenido el sueldo trabajaran o no y es más han cobrado hasta las pagas extras hay que decirlo es una persona ejemplo de éxito que se ha sabido quién era hace pocos años relativamente que trabajó muchos años en el anonimato y la gente hay un sector de la población que lo mira con recelo o que critica a todo aquello que aporta o que da y les parece incluso mal es un ejemplo de cómo te miran los demás que hay una parte de la población que es un señor el que admiramos o agradecemos o está ahí es parte del imperio de este país y que está aportando muchísima economía y mucho valor a nuestro país y hay otra parte claro y hay otra parte que es como memorista que tú tengas todo esto pero es que esto que te das ese señor es gratis y lo está ocurriendo y lo de todo tiene su parte buena y mala y al final es donde nos queremos enfocar y donde queremos poner la proyección pero está claro que al final todo es opinable todo se expone y hay gente que también culturalmente va a hacer daño va a hacer sangre de ciertas cosas yo creo que al final deberíamos vivir una sociedad un poco entre todos que sea un poco más alejada del juicio y de la crítica cuando algo va bien en cualquier persona admiremos eso decir ostras esta persona como ha llegado hasta aquí porque no nos preocupamos por saber qué ha hecho para ver si lo podemos hacer nosotros en vez de decir como yo no lo tengo te odio y como no me gusta voy a ser curioso voy a copiar lo dice Rubén Turiento oye copia lo que hacen bien los demás y les va bien y tiene éxito y al final eso te genera una energía porque si tú te basas en la envidia y en la crítica y en el juicio atraes esa energía negativa hacia ti pero si tú admiras la abundancia de los demás dices wow me alegro por ti sinceramente eso te trae más cosas buenas entonces ahí está un poco donde está nuestro juicio donde ponemos la energía oye vamos a hablar de ese seminario que tienes preparado tan chulo para que la gente lo conozca quién se puede apuntar a quién va dirigido qué valor vas a aportar con qué se va a ir la gente cuando termine ese seminario cuéntame pues mira muchas gracias por hablar de esto porque yo estoy muy feliz pero feliz 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 porque me encanta porque además hemos hecho es la tercera hemos hecho tres ediciones de un seminario de marca personal han pasado 50 alumnos por allí ahora hemos hecho la cuarta edición y la vamos a hacer en dos meses de formación son diez semanas más de dos meses y lo que vamos a hacer es ayudar a las personas que o no tienen trabajo o pueden perderlo o económicamente no están muy bien en un grupo de estas personas en personas que están emprendiendo pero no tienen los resultados que les gustaría y las personas que están en un trabajo pero no les hace felices y quieren reinventarse de alguna manera o a través del emprendimiento o buscando otro trabajo ¿y cómo se soluciona todo esto? a través del método que trabajamos para trabajar la marca personal y el emprendimiento ¿vale? entonces el desarrollo como decíamos antes está hecho para hacer un desarrollo interior personal un autoconocimiento para encontrar la mejor versión de nosotros mismos y sacarla al mundo ¿y cómo la sacamos? con un entrenamiento de habilidades hemos comentado la venta la comunicación los valores que tenemos cómo nos proyectamos con nuestra imagen con el lenguaje no verbal que es un tema apasionante y luego cómo vamos a la parte del emprendimiento y a través de lo que mejor sabemos hacer bien lo ponemos a servicio de los demás y puede ser algo muy sencillo no tiene que ser es que yo nunca he emprendido no pasa nada porque estás aquí para aprender a emprender y es una de las cosas que hacemos entonces yo estoy feliz porque está orientado para ese grupo de personas y lo que hemos hecho ha sido pues hacer una metodología de trabajo entonces tengo voy a decir quiénes son mis profesores ¿vale? porque esto me hace muchísima ilusión la primera profesora que para mí es una crack en el tema de creencias y mentalidad se llama Cristina Cristina Soria va a estar con nosotros sí ah pues me suena Cristina te agradezco muchísimo que participes en este seminario gracias siempre va a ser la profesora de creencias yo ya tengo mi metodología de trabajo pero después de conocer a Cristina he ojeado tu libro porque estoy deseando terminarle con el que estoy para ponerme con el tuyo y ver toda esa metodología que tienes de trabajo aplicada a esto es decir tenemos que construir personas fuertes empoderadas y que realmente crean en sí misma y eso lo haces tú de 10 entonces dentro de este proceso para mí era muy importante tener esto trabajado y pensé en Cristina para ponerlo en práctica 100% entonces Cristina nos va a dar la clase de cómo trabajar nuestras creencias va a ser una clase de una hora y media más o menos con ejercicios y yo estoy feliz de ello la segunda persona que participa en este seminario como profesora luego diremos más la temática es Leire Martínez Leire Martínez es la cantante de un grupo español muy conocido que se llama La Oreja de Van Gogh y ella es un ejemplo de cómo a través del talento lo ha puesto a servicio a los demás con su música y con todo lo que ha desarrollado en su modelo de negocio entonces ella va a dar una clase también como la de Cristina pero orientada a cómo encontrar nuestro talento y descubrirlo y ponerlo a servicio a los demás para mí es otra joya otro diamante de los que estamos reuniendo y por último si usted te queda un paréntesis y además Leire en todo ese desarrollo de talento y en su propia creación de su propia imagen partía con desventaja ojo qué diferente es tener tu talento desarrollarlo sacarlo adelante montar tu propio grupo cantar tú como solista y crear tu público a sustituir a otra persona que estaba muy identificada con ese grupo entonces yo creo que el trabajo de Leire es increíble y puede enseñar muchísima actriz y aparte el talento lo maneja como nadie y habla del talento fenomenal y tú y yo la conocemos personalmente y hay otra joya detrás de la pantalla hay otra joya de persona que hay que conocer es una persona cercana súper generosa con unos valores maravillosos pero que no se ven porque a Leire la conocemos delante de un escenario y en entrevistas pero hay una persona maravillosa y en este seminario tenemos la oportunidad de conocerla en persona y de poder hablar con ella y es una pasada de mujer las cuatro personas que estáis y los que vienen después que tengo sorpresas después está para mí yo digo que no hay que ser superwoman o superman pero María Fernández para mí es una superwoman o sea es una mujer empoderada que cree en sí misma con una fuerza brutal con una personalidad que enamora tiene una personalidad y hace networking brutal me encanta esta mujer nos conocimos también es cliente también y bueno trabajamos el tema de su web y hemos hecho una amistad y es profesora también dentro de este seminario y ella va a trabajar en la creación y la definición de objetivos y la consecución de los mismos muchas veces no conseguimos las cosas porque no sabemos planteárnoslas entonces hay que definir muy bien un objetivo hay que tener un buen plan de acción y luego hay que comprometerse con él para conseguirlo y aunque parezca que estamos vendiendo aquí la película del siglo todo se puede conseguir si tú te propones realmente algo y haces acciones que te lleven a ello y eres capaz de mantenerlo se puede hacer o sea lo que pasa que decimos queremos bajar de peso queremos ganar más dinero queremos aprender inglés pero qué compromiso luego tienes tú con eso que te has propuesto y además está bien definido claro y sobre todo Matilda por la vez te interrumpa el objetivo como tú dices que Mariana es una crack voy a poner la flecha como ella bien marca en mi objetivo y el objetivo tiene que ser real y tiene que ser alcanzable y de alguna forma desarrollada de una manera determinada para que sepa hacia donde me dirijo quiero perder de peso qué cuánto de qué manera en qué tiempo eso es por ejemplo perdón te interrumpido no, no está perfecto tu apunte además perder peso si pierdo 200 gramos mañana he perdido peso sí parece que ya está loco 50 gramos exactamente pero se trata de decir quiero adelgazar 3 kilos en 3 meses con lo cual 1 kilo cada mes sin hacer deporte con una dieta equilibrada entonces fíjate cómo cambia la película y luego ya vamos al detalle de cada eso del objetivo entonces lo bueno que hace esta mujer es María Fernández es diseñar bien ese objetivo trabajarlo y poner un plan de acción para conseguirlo y es espectacular pero luego se han sumado varias personas por sorpresa porque he hecho 3 directos y en los 3 han salido 3 profesores y ve a ver quiénes son ¿vale? genial el primero es Mónica Galán Bravo Mónica Galán Bravo para mí es la experta en España la crack es la crack de hecho tengo su libro por aquí también que estuve con ella en Madrid y se ha propuesto para hacer una masterclass sobre comunicación verbal y no verbal y es la referente en España en este ámbito después se ha sumado Catalina Hoffman también tenemos un programa bueno, bueno, bueno oye es que tienes aquí a una pandilla ¿eh? Robert has visto ya más ¿eres tonto? ¿rodeado de mujeres? bueno viene un hombre luego viene un hombre pero es verdad esto de la mujer esto que quede claro también porque cuando empezó todo esto de los diamantes cuando empezó el proyecto empecé con María Fernández empezamos los dos a hablar de este tema y dijimos que en el mundo de las conferencias hay muchísimos hombres en cartel y muy pocas mujeres ¿vale? y esto lo hemos hablado también cuando nos hemos reunido en Madrid a la mujer también hay que darle ese foco y ese protagonismo ¿no? entonces decidimos que fuesen mujeres yo era como la parte de la idea también queríamos hacer un proyecto a favor de la mujer pero con el hombre integrado y lo hicimos en este formato sí que es verdad que se ha dado el caso pero ahora voy a presentar un hombre la siguiente profesora y Catalina cuéntanos cuéntanos que es una joyita Catalina es una maravilla yo la he conocido también en un directo a ver que se cortaba dime junto con Ángel Rielo y Faina sí y entonces Catalina es experta en el tema de el desarrollo del cerebro el desarrollo cognitivo y el entrenamiento cerebral mentalidad etcétera etcétera y ella va a dar la parte de mentalidad y desarrollo y entrenamiento y luego se ha sumado también Ángel Rielo Ángel Rielo es un megacrack también muy conocido yo he alucinado con la rectora profesional que tiene o sea decimos un directo le dije macho yo me hago amigo vuestro pero luego no sé investigo y alucino de donde viene esta gente he estado en AIDA en programas de televisión en el teatro he hecho unas giras espectaculares y digo a mí me enamoro y después he descubierto el profesional me ha pasado con Catalina y con Rielo que yo no les conocía profesionalmente y luego he alucinado con lo que llevan detrás yo me enamoro de la persona y él se ha ofrecido para hacer una clase de feliciología cómo encontrar la felicidad y va a aportar así como veíamos al principio primero sabemos cuál es el propósito luego qué nos hace felices y luego construimos un plan de acción entonces él va a estar ahí y por último vamos a tener a un influencer top sorpresa que no voy a decir para que nos dé una clase sobre cómo crecer en redes sociales y cómo estar ahí de momento hay dos personas candidatas y va a ser muy potente entonces estos son los profesores el contenido que vamos a dar en el curso en este seminario va a ser vamos a descubrirnos a lo que hemos dicho antes descubrirnos a nosotros mismos encontrar nuestro propósito hacer un diagnóstico de situación descubrir quiénes somos de dónde viene el origen de las cosas que tenemos que trabajar y cómo las tenemos que romper las que no nos aportan y construir cosas nuevas entrenamiento de habilidades el construir un producto o un servicio para poner al servicio de los demás la consecución de los objetivos bueno toda la parte del emprendimiento un plan de acción y una cosa muy potente que es cómo escribir vuestro primer libro cuando trabajas en una marca personal tenemos que tener un libro aunque sea un manual pequeñito de trabajo pero tenemos que construirlo y eso lo vamos a hacer a través de esta formación lo hemos hecho en dos formatos diferentes bueno lo primero no estamos buscando en otras formaciones hemos hecho grupos de 11 y 22 personas en este no en este vamos a hacer un grupo solo de 8 personas si sale más de un grupo haremos más ediciones en el mismo tiempo pero va a ser un grupo solo para 8 personas de personas que realmente estén comprometidas o sea no estamos buscando gente que pague el curso estamos buscando gente que realmente quiera hacer un proceso para que sean casos de éxito yo busco 8 casos de éxito y lo vamos a hacer el 13 de octubre es cuando empieza entonces esta formación va a ser en dos formatos un formato de formación que va a ser 20 horas de formación ¿vale? con 20 ejercicios con las clases grabadas con un grupo de alumnos de Telegram que lo bonito de esto es que son gente que de alguna manera vienen en valores iguales o sea lo que yo proyecto son las personas que vienen igual que yo pero se juntan con gente igual entonces siempre se hace una familia muy bonita en los tres grupos que hemos hecho es una pasada entonces va a haber un grupo de Telegram para que se puedan comunicar voy a dedicar cuando conozca a la persona el libro dedicado y lo voy a enviar a la casa de la persona que está en el curso y vamos a hacer un certificado entonces esto es la edición en la que en esta versión la gente se forma solo es formación pero yo he pensado digo vale después de dos meses de formación ¿qué es lo que pasa? y esto os lo voy a decir a todos nos descolgamos nos desmotivamos y abandonamos los proyectos y esta es la realidad entonces como yo ya lo he visto con alumnos míos y con otros procesos he pensado ¿por qué no hacemos algo para que la gente no se despuelgue de esto? yo os voy a decir lo que se me ha ocurrido y lo que vamos a poner en práctica en este formato para la gente que quiera esta segunda parte vamos a hacer un formato en el que va a haber un Project Manager que les siga durante dos meses a media jornada ¿qué quiere decir? que cuando tú lanzas tu marca personal vas a necesitar hacer una página web trabajar las redes sociales construir un producto tener una estrategia tener alguien que te coja llamadas y que te gestione procesos hay un montón de tareas que al final las dejas a medias pero con este Project Manager no este Project Manager tú le delegas todo y esa persona se encarga de todo lo que hemos hecho en la formación que es construir una marca personal y un proyecto emprendedor eso se va a poner a ponerlo en práctica tú simplemente te tienes que dejar guiar por esa persona ¿por qué? porque una vez que hacemos match porque es un Project Manager solo para la persona que está o sea para que el alumno va a tener uno propio ¿vale? es una pasada todos necesitamos eso yo ya tengo el mío y ¿qué pasa? que cuando hacen match van a estar en una relación de dos meses con un seguimiento por nuestra parte es decir nosotros hacemos la formación de dos meses hacen una mentoría de una hora conmigo para ver su modelo de negocio del alumno y entonces decimos traemos al Project Manager se conocen se firma el acuerdo de colaboración y durante dos meses van a estar juntos trabajando lo que hemos hecho en la formación con lo cual son cuatro meses para lanzar tu marca personal y lo que vamos a hacer es cada mes durante tres meses un seguimiento de una reunión grupal para que todos los proyectos digan oye esto me funciona esto no me funciona bien esto lo quiero cambiar esto me va muy bien y vamos a hacer un seguimiento porque queremos asegurarnos de que esto funcione realmente y al final porque queremos que la gente que esté ahí al final saque su producto saque su marca y que pueda albir de ella y que tenga éxito totalmente y hay una cosa que esto a algunos les va a sonar un poco así yo estoy buscando gente que gane 10.000 euros al mes yo no estoy vendiendo humo estoy diciendo la realidad en otros países la gente emprende para hacer 10.000 dólares o 10.000 euros y aquí en España estamos enfocados en ganar 1.000 euros al mes y está aquí todo entonces es un cambio de creencias es un cambio de tal y hay que hacerlo viable y esto no se consigue de la noche a la mañana pero se puede conseguir y lo hemos demostrado ya en varias ocasiones con alumnos y conmigo mismo entonces esto va de construir un modelo rentable que puedas vivir de ello y que luego la gente hable del testimonio que tiene entonces eso va por un lado y luego también vamos a hacer un grupo de Telegram en esta versión de la formación donde se va a poder hablar conmigo es decir, en tiempo real me van a poder escribir a mí en este grupo para que yo les resuelva dudas durante todo el proceso y luego vamos a hacer como decíamos una clase aparte de toda esta formación de 20 horas vamos a hacer una clase para vender cómo hacer una venta cómo comunicar de forma verbal y no verbal otra clase de una hora otra clase de cómo hacer un cambio de mentalidad y de actitud porque todo empieza por una actitud y si no la tenemos bien trabajada no podemos afrontar los retos que nos vamos a poner a futuro lo siguiente es cuando tú tienes una marca personal y vas a contratar una página web o quieres hacerla tú mismo o misma tienes que saber qué estás contratando qué estás haciendo entonces cómo hacer una página web de una marca personal con una estrategia de venta también otra parte de formación luego vamos a hacer otra clase extra sobre cómo trazar una estrategia en las redes sociales cómo hacer un crecimiento y tener un para qué redes sociales no sacarte un selfie en vacaciones o trabajando es una estrategia de contenido aportando valor que lleva a la gente a confiar en ti para acabar comprando un producto o un servicio que tú tienes y esto lo tenemos que trabajar completamente la siguiente clase es cómo escribir un libro y venderlo y aquí está el ejemplo de decir cómo se puede escribir un libro de 400 páginas en 3 meses y venderlo se ha convertido en bestseller este es el ejemplo hay que ser coherente con lo que estamos ofreciendo y cómo enseñárselo a los alumnos a hacerlo y por último el tema de la feliciología cómo encontrar la felicidad cómo entender que la felicidad es un estado que sube y que baja que no es un estado permanente pero que si entendiéndolo bien podemos estar más cerca de estar arriba que estar abajo de ella entonces todo esto pero dicen por aquí yo quiero millones pero millones de amigos como vosotros es lo mejor que nos podemos llevar es energía la gente que quiera perdona sigue sigue que se interrumpía es que esto mismo es eso gente como nosotros es si le ha gustado algo de nosotros se puede atraer al final atraemos a gente similar a nosotros y esto se puede construir también con la mano personal total y lo notas porque cuando te juntas te unes o te alías con gente que no te va a tu misma línea al final que quita tanta energía y bueno porque no nos ven pero al grupo de diamantes estamos todos vamos empoderados la gente que quiera información sobre este seminario o saber más de ti o contratarte o preguntarte lo que tú quieras ¿cómo lo hace? ¿se puede encontrarse contigo a través de qué? si yo tengo ahora si entráis en la página web se llama si lo podemos escribir por aquí lo ponemos ahora es rubenmartinr.com ¿vale? esa es mi página web rubenmartinr.com y si ponéis barra seminario entráis en la información también está desde el menú principal ¿vale? ahí tenéis la información de todo lo que os he dicho con testimonios de personas que han pasado por mis formaciones con todo al detalle de todo lo que se va a hacer y hay un formulario para rellenar vale repíteme rubenmartinr.com punto com vale barra seminario entonces lo que vamos a hacer es para la gente que quiera a mí me gustaría conocer los proyectos ¿vale? es decir y si no hay proyecto también porque hay veces que se puede tener un proyecto ahí está se puede tener un proyecto que es una idea o a lo mejor no saben ni siquiera por dónde empezar a emprender pero yo ayudo a aterrizar esa idea entonces lo que sí me importa mucho es la persona que está detrás yo estoy buscando gente que realmente tenga ciertas habilidades o que tenga cierta visión sobre el tema y que el proyecto yo lo vea viable porque si a mí el proyecto no me parece viable lo voy a decir es decir por eso quiero hacer este proceso lo fácil sería que eres honest además eres súper práctico sabes perfectamente dónde ir y trazas tu estrategia para que es que yo creo que aquel que quiera apuntarse a enseñar es que se va a llevar un tesoro para toda su vida o sea que yo sí que les animo yo lo digo ya han pasado 50 alumnos hemos mejorado todo lo que hemos hecho para que sea todavía más potente todos los profesores que estáis para mí sois una garantía de tener un contenido muy bueno porque hay contenidos que vosotros que hacemos los dos por ejemplo pero yo confío mucho más en Cristina porque tiene ya toda la metodología y todo el expertise en este tema y un libro maravilloso y va a ser gente muy potente que va a hablar de temas muy potentes entonces todo el método que yo ya tengo creado más el complemento que hacéis los profesores me parece que tenemos un súper producto y es una formación eso también tiene que quedar claro que no es una formación Netflix una formación Netflix es cuando tú ves algo te lo pasas muy bien te sientes muy bien pero mañana sigues siendo la misma persona y esto hay a patadas entonces a mí me gusta como el libro de hoy Cristina y el mío que al final es aprendes una cosa y ya la puedes empezar a aplicar cada tema del libro y gestiona el cambio ahí está y ponlo en práctica y gestiona ese cambio exactamente pero esto funciona así entonces el seminario está orientado a aprender y a poner en práctica todas las semanas durante 20 durante 10 semanas ¿vale? y después de esas 10 semanas ya tienes una persona que sí o sí te obliga a ti a tener en marcha todo el proceso y todo el modelo de negocio con lo cual yo estoy contento y feliz de todo esto hay una garantía de devolución la gente que se apunta al curso y diga no es lo que yo esperaba sin preguntas en la tercera clase segunda o tercera clase se le devuelve el dinero esto no se obliga a nadie a estar allí o sea es un proceso que yo estoy seguro y ha habido mucha gente ya que ha pasado y tiene garantías o sea que en ese sentido también se puede hacer vale pues como ya nos queda tiempo retomamos a través de Rubén de su página web podéis contactaros si no me podéis escribir a mí por privado yo os redirijo y gracias por esta charla gracias por tu confianza gracias por sostenernos por impulsarnos por estar ahí que es maravilloso trabajar contigo y animo a todos a que sobre todo que ojen esto pero que acudan a ese seminario que van a aprender un montón tengáis empresa o sea no estéis en la situación que estéis ya dice Rubén que hay varios sectores que podéis estar ahí así que nos despedimos ya Rubén que si no nos cortan cuídate un placer Cristina muchas gracias por invitarme muchas gracias por estar aquí y nos quedan muchas cosas juntos así que seguimos avanzando a tope eso gracias gracias a vosotros igual millones de gracias y nos vemos otra vez el domingo os anuncio voy a anunciar una nueva charla y espero que os guste y que os aporte cosas buenas gracias por estar ahí otra tarde más gracias chao gracias Gracias.